¿Qué tal amigos de YouTube? Sin duda, Windows Movie Maker ha sido uno de los programas más peculiares y que sin duda hemos usado más de una vez. Este programa nos acompaña desde hace muchísimo tiempo y se caracteriza por la clásica calidad, el uso abusivo de tarjetas y música de lo más extraña para acompañar las transiciones más comunes que podemos encontrar en internet, y como no, el clásico color azul que es característico de este programa. ¿Qué más podemos decir de este clásico programa de edición de vídeo? Pero hasta ahora varios han de conocer una versión o dos de este programa ya sea la versión que viene por default en Windows XP, o la que venía incluida con Windows Essentialis. Pero el día de hoy nos remontaremos hasta la primera versión de todas. Lo que inició todo. Lo primero de lo primero. En este vídeo verás, la primera versión de Windows Movie Maker. Comencemos. Windows Movie Maker se incluyó por primera vez en Windows Mi, para hacerle frente al programa de edición de vídeo creado por Apple llamado iMovie. Windows Movie Maker fue incluido en Windows Mi, ya que esta característica versión de Windows estaba enfocada para el trabajo multimedia, internet y juegos en línea, por lo que le caía muy bien. Pero para saber cómo funciona bien desde el Windows que nació, tendremos que instalar Windows Mi. Así que, manos a la obra. Windows Movie Maker es unaaa愛. Dale, 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 dale y a su Wally. anuncios, T甘 Frau Be I55 y Caghetón D Mujer de Y gashó la cámara shalen dení edición. Qumesan darte en paz y dejarla al Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada relacionado con lo que conocemos hoy en día. Lo que podemos hacer en este programa es agregar imágenes, música y vídeos. Solamente eso. No hay la posibilidad de agregar texto o transiciones, nada de eso. Solo música, imágenes y vídeos. Sí, ya sé. Estas funciones son demasiadas básicas hoy en día. Pero remontémonos hasta 1999 en donde la edición de video no era muy común y el tener un programa que te combinará música con imágenes era una pasada. Arrastraremos imágenes y música a esta parte de aquí y... listo. Como pueden ver, la timeline es muy básica. Pero eso sí, bastante intuitiva. Solo recortaremos la música un poco y ya está. Tenemos un video listo en menos de 2 minutos. Ahora vamos a exportarlo. Como pueden ver, hay varias calidades en cual podemos exportar nuestro proyecto. La baja calidad, la calidad media y la alta calidad. También nos ofrece el poder expandir la calidad del vídeo. Pero temo decirles que no pasará del 240p. Es una calidad muy baja. Pero piensen en su tiempo que el tener un vídeo a 120p era una pasada de calidad y el poder exportar un vídeo a 240p, sería como el exportar vídeos a 1080p hoy en día, por así compararlo. Ya solo le damos un nombre a nuestro vídeo, elegimos su ubicación y ya lo guardamos. El proceso es relativamente rápido y el peso del archivo es ridículamente pequeño. Obviamente la calidad no es muy buena por lo que es aceptable. Lo que me impresionó es que, la calidad del sonido es muy buena, para ser un archivo muy pequeño. Después pasaremos a ver un vídeo editado. Bueno, muchos de seguro les gustaría probar este programa, para su sorpresa, lo he extraído por un proceso complejo desde el disco duro virtual de mi máquina virtual y, aquí lo tienen. Lo que me ha dejado impresionado es que funciona perfectamente en versiones recientes de Windows. El link de este programa se los dejaré en la descripción, por si acaso desean probarlo o curiosear con él. Ahora hagamos otro pequeño vídeo con este programa jaja. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. Como pueden ver la calidad del video no es la mejor pero no se puede pedir mucho de un programa de 1999. Gracias por ver el video. Ah, y antes de que se me olvide, como olvidar los tutoriales de uso que contiene este programa y la musiquita jaja. Como curiosidad. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño rescate de una de las primeras versiones de unos de los programas de edición de video más básicos y fáciles de usar que se han podido crear. Les recuerdo que el link se los dejo en la descripción por si acaso desean probarlo y editar videos con él, jaja. Si te ha gustado este video, puedes suscribirte y regalarle a Movime y que era un gran like a full. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.